¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si los delitos por los que se le requieren tienen una condena menor a un año y si la solicitud es por delitos considerados políticos. Yo soy Yuri Díaz Sierra y hoy, 12 de febrero, esta es la largamente esperada y postergada imagen del día, aquí en Imagen Noticias. ¡Suscríbete al canal! El exdirector de Pemex permanece en prisión o queda en libertad mientras se transmita su extradición a México. Nuestro país tiene 40 días para formalizar esta petición. En el calendario de extradición dependerá si Emilio L. acepta o no ser entregado a las autoridades mexicanas. La Policía Nacional, es decir, la española, precisó que el alto poder adquisitivo y los lazos internacionales del exdirector de Pemex complicaban su localización. Detalló que sus investigaciones se prolongaron durante nueve meses. Además, aseguraron que la captura de Emilio L. se logró gracias a la excelente relación entre las autoridades españolas y la Fiscalía General de la República. Es decir, la FGR en Twitter compartió la licencia de conducir del exfuncionario que permitió su identificación. El Fiscal General de la República aseguró que Emilio L. estuvo en varios países europeos antes de que pudiera ser localizado. Así lo dijo esta mañana con mi compañero Pascal Beltrán en Imagen Radio. Todos los países nos han ayudado, todos, fundamentalmente a través de Interpol. Y pues esto es muy satisfactorio porque pues ahora vamos a iniciar el litigio allá para traerlo. Este individuo anduvo moviéndose de un lado para otro. Tenía una capacidad de movilidad muy grande. Emilio L. fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública por Corrupción Debido a las irregularidades durante su gestión como director de Pemex entre 2012 y 2016 se le impuso además una multa de 630 millones de pesos. Él formó parte de la campaña y el equipo de transición de Enrique Peña Nieto en 2012 como encargado de asuntos internacionales. Antes de eso ocupó diferentes cargos en el Banco de México y el Banco Interamericano de Desarrollo. El abogado y economista también fue director en jefe para América Latina del Fondo Monetario Internacional y fundador de fondos de inversión de capital privado. Emilio L. no se mandaba solo, aseguró su abogado. Javier Coello viajará a España para preparar la defensa del exdirector de Pemex. Luego de que la Fiscalía General de la República confirmó la detención señaló que su cliente está convencido de que no existen elementos en las carpetas de investigación en contra de Emilio L. Y bueno, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera celebra la detención de Emilio L. Santiago Niatuindo indicó que hay cuatro denuncias contra el exdirector de Pemex por los casos Oderbrecht y Agronitrogenados de México en los que hay órdenes de aprehensión por defraudación fiscal. Además, recordó que hay casos pendientes. Hay todavía dos casos que no han sido judicializados. Habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros. Y también celebró la Secretaría de la Función Pública en Twitter. Irma Réndira Sandoval felicitó al fiscal Alejandro Gertz Manero por la captura de Emilio L. Aseguró que el exdirector de Pemex representa lo peor de la corrupción del neoliberalismo.